Bueno, muy buenas muchachos, no estoy con toda la pila, ¿por qué? Porque tuve que grabar de vuelta este vídeo y había abierto un par de cofres ahí, no había salido nada, pero me había gustado como había quedado, y como saben para la edición no soy tan bueno, así que dije, el vídeo son 5 o 6 minutos lo hago de vuelta, no pasa nada. Bueno, el vídeo antes que nada trata sobre los cambios del balance que viene en el 30, había armado calmazo, había explicado todo bien lindo, como había quedado, ¿no? No, este no era, este acá, y lo voy a hacer de vuelta, pero voy a pasar la repetición de la partida que jugué, que la gané por cierto sufriendo, pero la gané, después son puras derrotas, y bueno, cosas que no son bien, bueno, para empezar jugué contra Hop en el desafío normal, desafío clásico, gané porque tenía la ballesta al 2, todas estas cartas bajas, solo por eso, si no me da una paliza que no la contaba, pero bueno, vamos a poner la repetición mientras voy comentando, bueno, el primer cambio, vamos a ponerlo por uno, y después vamos a ir por dos, lo que pasa es que demora mucho, tío, el primer cambio es el Megasbirro, la polilla, la polilla que al principio, cuando salió, todos odiamos, que después con el pasar de los días, con el correr del tiempo, se logró entrar en nuestros corazones, ¿no? Esa polilla, el Megasbirro, ya no lo vamos a dar más, ¿y por qué digo que no lo vamos a dar más? Porque nadie lo va a usar, porque nadie lo va a usar, porque le bajan su velocidad de 1,3 a 1,4, eso es muy poco, créanme, eso es muy poco, bueno, es algo, es algo, es 0,1, pero capaz que se nota, capaz que no, pero lo esencial del Megasbirro era que era sumamente dañino, defendía a dañino, que palabra rara, mira, acá me entró con la ballesta, defendía de una manera, y ahora le bajan el daño un 6%, ¿qué era 6%? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, y su velocidad de 1,3 a 1,4, bueno, así que es el momento de decirle, hola nuevamente a los esbirros de 3, o esbirros de 5, de 6, de 5 elixir, bueno, el siguiente, que, que, ojo, el siguiente es otra más, otra carta que dijeron los de Supercell, ya está, vamos a sacarlo, ya está, el recolector fue, 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 man, sacalo de acá, sacalo de acá, no lo crean normal, le subieron el coste a 6, y se usa muy poco, muy poco, muy poco, es que, y suele pasar, que a los que usan el recolector, se les gana, no sé a ustedes, pero a mí me pasa eso, a los que usan el recolector les gano, después pierdo 50 seguidas igual, bueno, le dan velocidad de 9,8 a 8,5, es la velocidad de, mirá, acá le metí el doble montaporco, que fue fenomenal, justo cuando me tiró un misil a casa, es como grité, ¿no? Bueno, eso es bueno, porque va a recolectar más rápido, va a recolectar más rápido, y va, y lo otro va a tener menos tiempo de vida, de 80 segundos van a ser 70, eso, puede ser más bueno eso, porque, más bueno, eso puede ser bueno, porque, ¿qué música estamos escuchando, tío? Ah, y esto de poner música sin copyright, es mejor, porque en menos tiempo está recolectando más rápido, el coste va a seguir siendo 6, sí, pero se va a poder aprovechar más, se va a poder aprovechar más, puede, puede volver a verse el recolector, no lo digo que se va a ver, porque plantar un recolector por seguir y decir, yo creo que no lo voy a seguir usando, el veneno, el veneno que está, el veneno es el siguiente cambio, que dijeron, ya está, no, no queremos que use el más el veneno, le sacamos la lentiza, tío, no como te diga, tío, ven, acá me clavoraba y este, y yo no sabía qué hacer, bueno, le sacamos eso y queda solo veneno, solo veneno, para que la gente va a usar solo veneno, se dejó usar completamente, me animaría a decir que el 80, 90% de las personas que lo usaban, no usaron más, es que ya no servía para tanto, la gracia era que los hacían más lentas las tropas, y ahora, no vuelve eso, le dan un 10% de daño, que es bastante, es bastante un 10% de daño, y se va a volver a ver el veneno sin ralentización, lamentablemente, creo que era la gracia, pero con un daño que va a estar considerado, después lo siguiente, gracias, lo voy a aplaudir a Supercell, la lápida, bajan la lápida, no es mucho, no es mucho, pero la podrían bajar más, porque está muy, muy usada, sale 3, está muy usada, en el video anterior había que lo tuve que hacer de vuelta, que lo estoy haciendo bien, creo que sí, bueno, ahí los bordes, no importa, había dicho, capaz que la lápida habría que sacarle esos 4 esqueletitos que lanza al final cuando muere, o habría que subir el coste de elixir, porque es una carta que sirve con golems, sirve con sabueso, sirve con casi todos los mazos como estructura defensiva, como ves, parás un montapuerco, parás gigante, parás todo, parás lo que venga, y bajarle la generación de 2,5 a 2,9 segundos es muy poco, lo veo yo en lo personal, en mi opinión, me parece que podrían bajarlo un poco más, igual creo que le van a bajar más adelante, y lo último que es un cambio, bien, bien, porque si se enteran que Jota tiene el sabueso, de lava a nivel 2, vamos a bajárselo, vamos a bajarle algo, no le vamos a bajar el sabueso de lava, el sabueso que siga pegándole una hora a la torre, igual que algún día capaz que le rompe, vamos a bajar los sabuesitos de lava, vamos a bajarle los sabuesitos de lava, igual es 1%, no es nada, como bien dice, pero algo trama, uy, que si se me cae, lo agarre justito, lo agarre justito, algo, con eso no por cierto, algo trama, creanme, algo trama, si no, no lo hacen, bueno, acá se me venía, se me venía complicando la cosa, la tenía, acá me acuerdo que dije, si le tengo que ganar a veneno, le gano veneno, ahí me tiraba otra polilla, y me ganaba su polilla, y del sub tarde, porque ya como esta partida demoro mucho, ya no me queda otra cosa que comentar la partida, ya que no tengo que abrir cofres, y nada, acá quedo un sabuesito pegando, más el veneno, esa balleta ahí me asustó, me asustó porque ahora fue, ahora no, otra balleta me asustó, esta no fue, esta no fue, doble montapuerco, que fue tirar el montapuerco y tiró un espejo a la basura, porque fue eso, y como digo, si tuviera las tropas a nivel de torneo, a nivel de desafío, me hubiese ganado, me hubiese ganado, esta fue la balleta, porque yo ya había soltado el veneno acá, y no sabía como frenar la balleta, no sabía, mira mi veneno como queda en 8, le deja en 8 la torre, digo, por un segundo, pero yo pensé que quedaba ahí en 8 y me iba a morir, y si quedaba en 8, me iba a morir, bueno, y esos fueron los cambios de balance, yo que sé, lo veo, el megavirro me da lástima porque es una carta muy linda, es una carta que sirve, que es una carta bien hecha, que lo hicieron una vez, y quedó bien la carta, aunque al principio se cuestionó, quedó bien, después se aprende a usarla, los bárbaros de elite estos, se van a cuestionar, hay gente que les va a gustar, hay gente que no, pero van a ser útiles, pero creo, no sé, ojalá que no porque son muy molestos, pero, el megavirro, que en paz descanse el megavirro, bueno, muchachos, los otros, los videos, hice muchos videos, bueno, este me agarró de sorpresa porque me ponen los cambios de balance cuando se me complica un poco para grabar o para subir videos, o para subir quizás, siendo para hacer, porque los videos ya tengo como 3 hechos, y bueno, estaré subiendo uno mañana, otro pasado, eso sé que lo dije en el video anterior, pero bueno, no pude. Chicos, espero que les haya gustado, si les gustó, compartan, manito arriba, y si no están suscritos, suscríbanse, si están suscritos, gracias, nos vemos pronto, wow, adiós al megavirro.